Bienvenidos nuevamente a este programa de Entre Copas con tu amigo Braia Boquendo, para mí es un placer estar aquí compartiendo el día de hoy con un gran amigo, modelo, empresario, emprendedor, bueno vamos a conocer un poquito más adelante de él, así que tienes que quedarte hasta el final, si no antes darle a la campanita y suscribirte al canal para que no te pierdas de toda esta hermosa programación y todo lo que tenemos de contenido y valor para ti, así que, ¡salud! Bueno, ahora sí, estoy más que orgulloso de compartir con Fernando. Fernando, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Ah, y antes de preguntarle cómo se encuentran el día de hoy, Fernando, ¿sabes que estamos dándonos un moscato rosado? Ah, está bien bueno, yo no sé mucho de moscato, pero está muy dulce. Sí. Pero a esta hora, ya nada importa. No, todo es válido, todo es válido, bueno pues por eso, y lo que me encanta del moscato rosado es que estamos en una eslita tropical, es dulcecito, mediodía estamos en este momento. Sí, ya estamos tomando. Así que combina con todo, que es perfecto, pero que hay perfecto. Pero me encanta porque el moscato rosado va como de hecho, mira, combina con el pantalón, fue perfecto. Ah bueno, sí, en color, en color. Ya llegó el verano. Ya estamos en verano y sobre todo porque tú sabes que es como un saborcito así, fashion. Es como algo, como para cuando te sientes como cool contigo, bien fashion, bien tropical, te das como un moscato rosado y te sientes in. Entonces, el tema de hoy tiene que ver con este vino. Ah, en serio. Sí, tiene que ver porque hoy vamos a estar hablando un poquito de lo que es el arte, la moda, lo que es esta, el fashion. Y tú eres experto en ese tema, así que el vinito fue perfecto. Bueno pues, tomemos. Salud por eso. Salud. Bueno Fernando, gracias por estar aquí acompañándonos entre copas. Y sé que eres emprendedor, llevas una carrera espectacular por varios años, como modista. Al final vamos a hablar un poquito de esa ropa que traes puesta, de esa hermosa camisa que yo creo que no sé si quitártela y me voy a quedar con ella porque me gusta. La intercambiamos. Pero bueno, el punto es, ¿qué piensas sobre hoy en día esta carrera de ser modista, de ser artista? Que muchas veces que yo escucho gente que quiere ir en esa carrera piensa que ya está muy comprometida, que ya hay muchas marcas cuando quiere hacer una ropa. ¿Qué piensas sobre eso? Bueno, para empezar, la marca yo la desarrollé porque efectivamente he trabajado mucho en moda. La gente tiende mucho a confundir si soy diseñador o algo. En realidad no. En realidad yo lo que hago es negocio y esta es una marca. Los diseñadores que crean las piezas, pues tenemos distintos, digamos, segmentos o departamentos. Hay una colección que es exclusiva, que eso sí lo desarrollan diseñadores que tenemos que son de distintas partes del mundo. Hay de Argentina, hay de Venezuela, hay de Estados Unidos, hay de Puerto Rico. Entonces todas esas influencias, pues ellos lo vierten en el concepto de lo que es esta marca que es R-Fitting Room. Esta camisa que a ti te gustó, viene ya para, digamos, otro departamento que es esa parte de producción. La marca siempre ha sido su enfoque primordial hacer cosas que sean pro al medio ambiente. Entonces todo es ecoamigable, todo tiene ese mensaje sostenible porque la moda, como bien dijiste, todo el mundo quiere entrar. Porque consideran que es una industria pues atractiva, ¿sabes? Siempre ves cosas lindas. La moda siempre ha sido atractiva. Bueno, la moda es parte de nuestra historia, de nuestra historia a nivel mundial. O sea, a nivel de desde el principio de los tiempos. Desde que nosotros vestíamos pieles o desde que estábamos desnudos a llegar a pieles y posteriormente al vestuario que nosotros utilizamos. Realmente la gente cree que es algo muy superficial, pero no. La ropa tiene una historia y representa nuestra historia en cada momento de nuestras épocas y del mundo mismo. No es algo como tan banal como la gente cree, ¿no? Yo realmente yo soy de negocios. Yo te estaba comentando que... Tú sabes que hay una frase que yo le digo a la gente solo por bromear. Que yo le digo, yo soy más inteligente que bonito, solo que la gente no me cree. Te la voy a robar. Te la voy a robar. Pero lo digo solo por bromear, porque yo entré al mundo del modelaje en realidad fue como por casualidad. Tampoco era algo que yo estaba buscando. Yo fui a acompañar a una amiga que iba a ir a un casting. En aquel tiempo éramos unos niños adolescentes, éramos pequeños y yo dije, bueno, te acompaño. Y terminaste tú. Bueno, mi amiga hizo el casting, me dijeron que fue que lo hiciera yo y efectivamente, pues, ella no quedó. Oye, y te pregunto, esta tendencia de la moda, ¿cuán difícil pudiera ser para alguien que dice, oye, porque una de las cosas que yo no estoy muy sumergido en esa industria, sin embargo veo que artistas, cantantes, de momento sacan marcas, sacan cosas sobre la moda y veo muchos jóvenes también que comienzan a diseñar. ¿Tú entiendes que a ti se te hizo de alguna manera un poco más, no fácil, pero ya que eras modelo, eso te apoyó mucho al emprendimiento de saber elegir cómo entrar a esta industria? Brian, lo que pasa es que un negocio es un negocio, o sea, indistintamente a que sea de moda o no. Cuando tú tienes el enfoque de cómo crear y construir algo, tú puedes hacer un supermercado, tú puedes vender online televisores, pero si a ti te dio por crear una marca y desarrollarla y construirla, todos tienen los mismos procesos. La gente cree que porque, no sé, diseña y cose, va a venir el éxito inmediato. Esa es una de las cosas que la gente supone. Por eso es que la gente se frustra en poco tiempo, porque la gente considera que el éxito es instantáneo, para todo. O sea, quieres ser modelo y tú crees que tomándote tres fotos y lo colocas en Instagram, pues ya eres top model. Yo me acuerdo de un meme que decía, ¿y cuál es tu agente Instagram? Claro, porque esta nueva generación que ha crecido, yo no crecí con redes sociales, yo crecí a punta de trabajo y trabajo de todos los días, de ponerle un poquito, de ponerle más empeño, de caer y aguantarme el golpe y hacerme así y volver a levantarme. Total. Entonces, si yo te resumo mi vida, básicamente, porque la gente dirá, oh, eres modelo, eres actor, eres, pues, o sea, hay un desarrollo, hay un desarrollo que lleva mucho tiempo. Yo empecé en esto de hace muchos años, muchos. Ya me da hasta pena decir cuándo. No, 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 no. Y entonces, disculpa que te interrumpa, pero volviendo al punto, la gente cree que, que, bueno, que, ajá, hago esto, inmediatamente voy a tener éxito y ya, ah, ya voy a ser el siguiente Christian Dior o voy a ser el siguiente Nike o, 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 ¿sabes? Total. Y eso no existe. Entonces, si tú no tienes la paciencia, la disciplina para construir un negocio, cualquier cosa que hagas te va a frustrar y te va, y vas a decir que es difícil. Todo es difícil. No hay nada fácil en esta vida. Nada. Si fuera fácil, todos fuéramos millonarios. Bueno, es que yo, 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 yo me río porque yo, yo le enseño o la gente que ve mi Instagram y ve todas las fotos y ve las campañas, ve no sé qué, ve esto, aquello, lo otro, todo el mundo, oh, wow, qué chévere, eso es suerte. No, papá. Eso, 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 detrás de esa foto lleva mucho tiempo de trabajo, de disciplina. Total. De paciencia, este, y de tocar puertas. Oye, Fernando, ahorita me estabas comentándonos algo que me encantó y es cómo la ropa, ¿verdad?, ha sido significativa en cada época y cómo representa el estatus de la persona, cómo representa esa sociedad también, esa ropa, esa moda. ¿Cómo tú crees que influye ahora mismo la ropa en los negocios y a los empresarios? ¿De qué manera los puede influir? Estamos viviendo tiempos un poco complicados y tenemos muchos mensajes que pueden ser confusos. En aquella época, por ejemplo, en nuestros papás, vestir de traje y corbata, eso representaba un estatus. Total. Yo recuerdo que mi papá, hasta para ir a cualquier lado, él se ponía su corbata y su saco. Eso él lo hacía sentir y no solo lo hacía sentir, hacía que la gente lo mirara a él desde otro punto. Sí, el vestuario es importante, pero como dicen, creo que dicen que como te vestes, tratan. Como te vestes, tratan. Algo así, ¿no? Y es verdad, pero entonces hoy en día depende de donde tú te desarrolles o donde tú te desenvuelvas, tú tienes el vestuario adecuado para eso. Si tú eres un cantante de rap, obviamente no vas a estar de saco y corbata. Entonces, hay lenguajes para hoy día que tenemos que aprender a conocer y a descifrar para hacer y para encajar. Porque al final la ropa, de una u otra forma, es parte de tu imagen. Eso es lo que proyectas. Yo he trabajado con mi imagen toda la vida, vendiendo productos, promocionando mi marca o promocionando la marca de muchos clientes. He sido, pues, cara de campañas importantes. De hecho, hace poco hice una con Shakira, que eso ni te lo había contado. Es que yo soy así, ¿no? Ahorita estábamos compartiendo, antes de esto, estábamos compartiendo un buen rato con Kia, con varias cositas. Así que estuvimos también, hubiésemos hecho un podcast antes. Yo creo que sí. Parte uno y parte dos. Yo creo que sí, porque es que yo soy como que tú me tienes que preguntar y después yo tengo que buscar como en mis archivos. Y entonces, ah, esto. Porque, claro, he tenido oportunidad de viajar mucho, de tener, como me dijeron la última vez, muchísimas experiencias, que quizás no todo el mundo lo tiene. Pero ya llegó un momento en que, claro, quedan mis recuerdos. Pero si no me preguntas, no te lo voy a decir, porque, sabes, como que la vida va así. Entonces tú me estás preguntando de mi marca y yo te hablo de mi marca. Total de la hora. Claro, pero si tú me dices, hace cinco años, ¿qué estabas pensando con tu marca? Oh, ahí tú, ya va, dame dos segundos. Buena pregunta. Hace cinco años. Bueno, pues fíjate. Alto, conténtatela. Bueno, pues fíjate tú, nosotros empezamos en el 18, mi socia y yo, en Miami. El 19, perdón, nosotros pensamos, o yo, o mi idea, este, para desarrollarlo empezó el 18. El 19 empezamos a ejecutarlo, arrancamos el 20, y ustedes se acuerdan que pasó el 20, ¿verdad? Sí, pandemia. Pandemia, ok. Pasó la pandemia, pero, este, cerramos todos, todo el mundo cerró. Y en aquella época, pues, nosotros hicimos una apertura, este, hicimos un desfile, o sea, fue increíble. Si nos ven, pueden revisar en la página web de R Fitting Room, que así se llama la marca, R R Ciclaje Fitting Room como probador en inglés. Según. Sí, ahí puedes ver, este, cuando nosotros inauguramos, inauguramos, de hecho, un local en Miami, que era una pizzería, es, con diseño sostenible. Es una cadena, era, porque creo que desapareció por el tema pandemia, por lo menos en los Estados Unidos, o sea, que en Italia y en Colombia, creo que hay, este, de esta, de esta pizzería. O sea, ellos tenían diseños y diseños sustentables dentro del establecimiento, y además, por cada pizzería que compraban, ellos donaban una, para, sí, para gente de escasos recursos. Fue increíble, o sea, fue un gentío, fue la gente de las, bueno, de la ciudad, bueno, fue una cosa loca. Y es lástima, muchos negocios de la pandemia. Cerraron, pero, pero el punto es, Brian, que a nosotros nos fue increíble, porque cuando cerró, este, todo el mundo, nosotros nos aliamos con una compañía de comunicaciones, y ellos a su vez, se aliaron con todos sus clientes, y nosotros empezamos a trabajar con ellos en alianza, que hasta los, los Marlins, los jugadores de pelota, la marca, nos donaron t-shirts, pantalones, todo tipo de material de tela, diseñadores, clientes, nos dieron hasta las tiras de los trajes de baño, para que todos los diseñadores que estaban en aquel momento con Art Feeding Room, pudieran desconstruir todas esas piezas y convertirlas en mascarillas. ¡Qué guay! Y todas esas, y todas esas mascarillas, este, el cliente, que en aquel tiempo eran los Marlins, nos estaban pagando a nosotros, para que nosotros a su vez pudiéramos pagar a los diseñadores que estaban haciendo y confeccionando todas esas mascarillas. Interesante. Nosotros llegamos a hacer, si no me equivoco, creo que 600 mascarillas semanales, sin mal no me equivoco, y todas esas mascarillas eran donadas a este gente que no tenía recursos. O sea, Josep, tú siempre has sabido como que diversificarte, crear de la nada, porque ahora mismo escuchando temas, lo que escucho ahorita, ¿verdad? Que no lo vamos a traer porque... Por eso que te digo, yo creo que este, yo creo que este podcast no puede durar tanto tiempo, pero... Sí, bueno, un ratito, pero si no hacemos unos cuantos, si no pues seguimos... Pero qué chévere, porque muchas veces cuando salimos a emprender, y de momento hay emprendedores que se frustran porque no logran tener éxito en una cosa, se quitan. Sabía que prácticamente el 80% de los que emprenden en su primer negocio no logran tener éxito, y muchos no quieren regresar. Entonces, si te escucho a ti, has sabido cómo encaminarte en todo tu emprendimiento, y aunque no has salido prácticamente de la moda, del mundo de la moda, porque también eres actor, pero vamos, va por ahí, has sabido cómo diversificar en los momentos precisos para emprender y de alguna manera ser exitoso. Sabes que yo pienso... ¿Cuál tú crees que es esa clave? ¿Cuál es la clave que tú le puedes decir a la gente, mira, me ha funcionado ser este ser humano que soy? Tú sabes que a nosotros, o por lo menos a mí, o mi ideal, cuando yo era mucho más niño, era hacer dinero. Yo quiero hacer dinero, no me importa hacer qué, pero quiero hacer dinero, quiero hacer dinero. Pero en el camino, en el camino, tú vas descubriendo las cosas que te gustan. Ya. Ahora, cuando tú empiezas a descubrir las 10, bueno, no serán 10, las 3, 4, 5 cosas que te gustan, tú no te vas del camino. Tú lo que haces es diversificar tu tiempo para que esas 4 o 5 pasiones, o las que tengas, siempre estén en tu vida. Y tarde o temprano van a dar dinero. Cuando tú solamente te enfocas en que vas a hacer un negocio solo para hacer dinero y le das un tiempo determinado, a todo le tienes que dar un tiempo determinado. Pero si tú consideras que este negocio en un año te va a dar un éxito avasallante, que bueno, que ya de aquí no te para nadie, eso no es verdad. Total. Yo a veces pienso que tienes las dos posiciones, ¿verdad? Cuando tú trabajas por tu cuenta y cuando tú trabajas para alguien más. Cuando tú trabajas para alguien más, tú sabes que tienes un dinero asegurado. Te gusta o no te... O sea, trabaja o no trabaja, sabes que tienes un dinero asegurado. Te gusta el trabajo o no, pues al menos hay algo seguro. Exacto. Entre comillas seguro. Entre comillas, porque si un día te dicen te vas... Te bota mañana y te vas. Exacto. Pero cuando tú estás en esta posición de que tienes estas pasiones, de que sabes que nadie te va a dar dinero, sino que tú tienes que crearlo, yo creo que si te vas bien enfocado, si tienes la disciplina, si tienes la fortaleza... La pasión. Esa pasión. Sí, pero yo pondría pasión y fortaleza en... Así, en lo más alto. ¿Tardo o temprano va a llegar? Total. Yo quizás... Es que no sé, porque yo a veces cuento mi historia y entonces pareciera que todo me hubiera venido como que de la nada. Yo no sé. O es que la gente cree que... Cuando vibras bonito, si vibras bonito, las cosas llegan. Tú conoces que si vibras bonito y las declaraciones están, yo creo en eso. Sí, pero yo tampoco te puedo decir que yo toda mi vida he vibrado bonito. Obviamente uno está desesperado. Si no tienes dinero... Aquí se puede decir groserías o no, porque el moscato me permite decir malas palabras. Puedes decir lo que estás... Estamos aquí en familia, estamos compartiendo una copita también con la audiencia. Yo sé que ella se está dando una copita de vino también. Y trajiste algo, porque cuando me trajiste es que todo merece tiempo. De hecho, los conocedores de vino, ¿qué pasa con un buen vino? Necesitan mucho tiempo. Sí. O sea, un gran reserva no fue creado de la noche a la mañana. O sea, tuvo que pasar por un proceso, se embarriga, dura 10 años, 15 años, para luego entonces poderse embotellar, luego se reguarda. Y eso para un buen vino toma también tiempo. O sea, yo creo que todo en la vida, de alguna manera, las cosas buenas... La vida, la vida misma requiere de tiempo, pero vivimos en un mundo que las redes sociales piensan que todo el mundo, todo es así. Todo es así, soy exitoso, insta-model, insta-actor, insta-successful y la gente se lo cree, ¿no? Yo puedo ser moderno. Pues mira, Brian, claro que sí, claro que sí. Acuérdate que todo dentro de la industria está diversificado. Entonces, tú puedes ser modelo más comercial que modelo fashion, tú puedes también conocer más cosas que la industria te puede dar. Porque yo conozco muchos modelos que empezaron como modelos, son fotógrafos hoy en día, o trabajan en el mundo de la publicidad, o quizás chicas que empezaron también como modelos, son actrices, o si no, se van por el arte también. Entonces, es muy amplio. Lo que pasa es que la gente ve lo primerito, o sea, ve lo que ve, lo que te enseñan. Como que se ve fácil. Y fácil y como que lo más, lo que la gente considera que es más top. O sea, yo no llegué al mundo del modelaje porque yo es que quería ser modelo ni nada. O sea, yo dije, yo voy a ser el casting. Pero bueno, obviamente, quizás en ese momento, pues las cosas coincidieron para que todo se fuera desarrollando. Indistintamente, yo no es que me dedique a ser modelo. Yo estudié administración, yo estudié relaciones industriales, yo me dediqué a distintos negocios, negocios para los demás y para mí mismo. Y en un momento de mi vida, como te estaba mencionando, fuera de cámara, lo volví a retomar. Y esa fue la forma en como yo volví. Siempre lo tenía presente porque siempre me gustó. No es que yo lo aparté o me frustré porque no me salía en trabajo, porque también hay épocas en que no te sale trabajo. Pero empiezas a hacer otras cosas y vas compensando tu tiempo y vas haciendo o monetizando en distintas áreas de tu vida, que creo que el ideal es hacer las cosas que te apasionen. Total. Entonces, obviamente hay gente que es que es muy arriesgado. Hacer negocio es complicado. Invertir dinero. Todo es un riesgo. No, e invertir dinero. Tú me estabas comentando. Le voy a la inversión, le voy a la ganancia. Yo escuché esa frase de hoy y me encanta. Que le voy a la inversión, le voy a la ganancia. Hay algo de eso, pero tú también puedes crear negocios de la nada. Yo he creado negocios de la nada. Ah. Solamente de un sueño. No fue el dinero lo que yo invertí para hacer dinero. Yo lo que invertí fue mi tiempo. Total. Y mi pasión. Y quizás un poco mi experiencia laboral que viene detrás de todo. Claro. Entonces, es bastante amplio el tema. Y todo el mundo quiere hacer hoy en día muchas cosas. Pero lo que la gente no tiene hoy en día es paciencia. Así es. Entonces, hay que tener mucho cuidado y saber diferenciar las cosas y no frustrarse en el camino porque algo no funcionó. Entonces, van a haber muchas cosas. Si yo te digo todas las cosas que a mí no me funcionaron, también tengo que buscar en el archivo. Esa es otra historia. Esa es otra historia. Y hay un paquete así de grande también. Todo lo que no funcionó. Todo lo que no funcionó de Fernández. Cómo de lo que no funcionó está funcionando. Exactamente. Exactamente. No sé. Eso depende. Hay momentos de tu vida. Hay madurez. Hay etapas. Hay formas de reconocer cosas. Cuáles son tus debilidades y reconocer tus fortalezas. Y hacer de tus debilidades tus fortalezas. Hoy, Fernando, ¿qué estás creando? Porque sé, obviamente comenzamos a hablar un poquito de la camisa, pero sé también que eres actor, haces muchas cosas que hoy estás creando en tu vida que tú dices, wow, esto es lo más que me encanta. De lo que haces, ¿qué es lo más que te encanta que puedas compartir? Y cómo eso se ve reflejado en tu vida. Bueno, yo hoy en día he seguido con la marca, con esta marca de ropa sostenible que, repito, es rdreciclajefittingroomcomoprobadorengles.com Lo pueden ver en Instagram, igual, en Facebook y la página web buscándolo en Google. Eso es un poco la combinación de mi vida, de mi experiencia de vida a nivel laboral, a nivel profesional en distintas industrias. Y lo que combiné fue negocio con moda, pero hacer moda un poco más, con un mensaje más profundo, ¿no? Porque hoy en día, fíjate tú, estamos en Puerto Rico. ¿De qué nos estamos quejando ahora? Del calor, del calor, del calor. El calor es insoportable. Y les voy a decir algo peor. El calor va a ser mucho más fuerte a medida que vaya pasando el tiempo. Porque nosotros, todos nosotros, estamos ejerciendo prácticas que son completamente negativas al medio ambiente. Y una de esas es andar comprando ropa, que es lo que llaman el fast fashion, que es lo que todo el mundo compra hoy en día. ¿Has visto esos reportajes? Es algo bien triste. Bueno, es bien profundo. Estamos destruyéndonos, estamos destruyendo el medio ambiente y literalmente nos vamos a morir del calor. Literal. Cuéntame, porque ahorita me contaste, para que la gente sepa. ¿Me dijiste que esa camisa está hecha de plástico? De botellas de plástico. Esa que ustedes viven. Eso que ven ahí. Ok, ¿quién diría que eso está... O sea, a mí jamás se me hubiese ocurrido que esa camisa está hecha de plástico. Lo que pasa es que dentro de la industria de la moda ya hay gente que está consciente de todo lo que está pasando. Y están intentando quizás revertir o quizás cambiar un poco la mente del consumidor. Igual las grandes marcas, o sea, deportivas, de moda, hasta de la misma moda rápida, están haciendo campañas para el tema de la sostenibilidad y el tema de poder reciclar y reusar el material. En este caso, esta parte de la marca de lo que es Art Feeding Room está desarrollando estas t-shirts, obviamente en alianza, ¿verdad? Con nuestros fabricantes y proveedores que nos dan el material. Que este es un material hecha de botellas de plástico. Cada t-shirt que nosotros tenemos representa alrededor de 12 botellas de plástico que ellos, obviamente, hacen un proceso de destrucción del plástico, convertirlo en un hilo, etcétera, etcétera, hasta llevarlo hasta este punto. Pero lo mejor es todo, toca la tela. La tela es hasta más suave que el algodón. Total. Y tiene ese mensaje sostenible que es muy importante. Entonces, eso es lo que yo quiero hacer que yo te pueda decir, coño, un legado. Sí me gustaría dejar eso para futuro. O sea, es que eso me encanta. Yo creo que, disculpa, verdad, pero tengo que dejarlo saberlo. O sea, yo para mí, como empresario también, yo siempre sostengo no solamente qué estás creando para ti, qué sigues creando para cuando todos nos vamos a morir. Claro. ¿Qué vas a hacer en la vida para tu comunidad, tu país, para el mundo? Es que yo creo que uno en algún momento de la vida, por eso te digo, todos tenemos distintos procesos. Quizás yo ya llegué a este y lo pienso de esa forma. Quizás cuando yo tenía 20 años, yo jamás pensaría en lo que estoy pensando hoy en día. Estaría pensando en cómo hacer dinero. Ya te lo dije. Eso es bien importante, los jóvenes, o sea, y por los cantazos de la vida. Yo creo que me encanta lo que estás diciendo porque, de hecho, yo hablo mucho sobre eso, cómo emprender desde el ser. Y me gusta educar a los jóvenes a que comiencen a ser para tener y no tener para ser alguien. Yo también me di cuenta de adultos que, espérate, tenía dinero, tenía dinero, pero no estaba haciendo. Y eso, pues, parte de lo que te comenté anteriormente era porque sí había dinero, pero no había tiempo para otras cosas importantes porque mi enfoque era el dinero. Y, pues, tuve que tomar mis cantazos. Bueno, ahí tienes un ejemplo de lo que te digo, que quizás tú estabas en un momento muy exitoso, pero quizás no estabas en un momento de tu vida en el cual tú podías manejar el éxito, la satisfacción y la pasión por hacer las cosas que estabas haciendo. Te fuiste más allá, que eso es lo que entiendo que hiciste, bueno, obviamente tuviste un proceso un poco complicado ahí, personal, familiar, de relación, etc. Eso nos pasa a todos, Brian. Ah, sí. A todos. Pero hay que ver cómo uno lo puede balancear. Tú no puedes tirar todo, uno no puede tirar todo por la borda. Y tampoco puedes darte un tiempo determinado cuando tú sabes y lo tienes aquí y lo tienes aquí, que es tu razón de ser. Ya. A nivel profesional estamos hablando. Total. Entonces, eso es lo que a veces me frustra un poco de la gente hoy en día, de estas nuevas generaciones. No hablo como que si tuviera 80 años, pero soy un poquito más grande que quizás. Tengo más de 20. Tengo más de 20. Y para todos estos chicos que tienen 20... Escuchen bien, anoten. Es que se han alimentado de algo que no es real. De no tener la consistencia, la disciplina del trabajo. Ya. Entonces, en tres días, si no se hizo, ya lo tiras. Si esto no me funcionó, sigo para adelante. Tú le dices algo, entonces lo toman a mal. Como que si supieran más que uno. Y yo dije, bueno, mira, la edad también te da un cierto conocimiento y cierta madurez. Además de tus estudios. O sea, tampoco es que estén hablando con alguien que tampoco tiene conocimiento, experiencia y estudios. Es que, es que, es que Brian, por eso te digo, por eso te digo, yo soy más inteligente que bonito, sino que la gente no me cree. La gente no me cree. Mira, escríbeme eso que no se me puede olvidar. Entonces, entonces, claro, me ven a mí que estás diciendo tres cosas y que... Este, este, este lo sacó de un tutorial de YouTube. De allí, de un post. Y no es así, no es así. Solo que, digamos que los golpes no se ven en la cara. Mira, pues, Fernando, yo en verdad estoy más que agradecido porque estamos compartiendo. Yo creo que, pues, podemos hacer varios programas sobre diferentes temas. Bueno, pues, aquí estoy. Porque, pero me encantó saber, obviamente, sobre esa carrera y cómo, cómo has sabido diversificarte, cómo dentro del mundo de la moda sigues creando pasión. Aunque digas que a lo mejor no, claro, no todos los días son felices, todos los días vibramos bonito. Pero desde que entraste por ahí, ese hombre vibra, vibra bien. O sea, tu energía es bonita. Y eso yo creo que te has dado cuenta cuando alguien... No sé si la gente sabe que dice, este como que no sé, como que sí, como que no. Pero sí te puedo decir que vibras bonito. Y yo creo que eso es parte del éxito de mucha gente cuando nuestra aura es bonita, se deja ver. Se deja ver. Cuando empiezas a cumplir metas, se ve. Cuando empiezas a entender muchas cosas de tus éxitos y de tus fracasos, eso también se ve. ¿Sabes qué me da rabia hablar de esa vaina? Porque parecía que tuviera 200 años. Pero mira, vamos a hacer una cosa. ¿Para qué no te sientas mal con tu edad? Obviamente estamos dando por terminada. Pero ya va, ojo, ojo. No es que soy viejo. Lo que pasa es que creo que he tenido que aprender más rápido. Pero mira, el viento... Pero no se me nota. Viento es el viejo y soplo. Olvídate de eso. Te digo, algo para ir ya combinando un consejo, ¿verdad? Entre aquí con la copita de vino. ¿Qué pudieras decirle a esos seres humanos sobre el emprendimiento y sobre la moda? La moda. Primero tienen que entender lo que es la moda. Y conocer lo que es la industria. Y no solamente ver para los que quisieran desarrollarse ahí, ¿no? Pero si lo hablamos en línea general, la gente tiene que conocer en dónde se va a meter. No solamente ver la primera capa. Hay que estudiar. Hay que ver un poco más allá de la parte bonita. Y cuando descubras la parte fea, si realmente te gusta, es ahí por donde tienes que ir. Por si les gusta la colección, la marca y el mensaje que transmitimos con Art Feeding Room. Aquí en Puerto Rico estamos en el Viejo San Juan, en la boutique Pure Soul. En Condado estamos en la boutique Suola. Y en la calle Loiza está el atelier de Jelixa Villafane, que es una diseñadora, y la boutique Beautiful Spirit. Igualmente, nos pueden ubicar a través de las redes sociales si desean cualquier producto de la marca. Pero si lo quieren ir a comprar y verlo físicamente, con estos cuatro aliados que tenemos hasta ahora, que han sido así, han sido clave también para el desarrollo de la marca aquí en Puerto Rico, pues los pueden visitar y perfectamente pueden conseguir las piezas y la marca R Feeding. Antes de irnos rapidito, y para la gente linda de Latinoamérica, o sea, pueden entrar, me dijiste que estaba en Amazon, y para la gente de México, Colombia, que también nos ve, ¿lo pueden conseguir? Sí, lo pueden conseguir es a través de la página web. La página web sigue siendo rfittingroom.com. Ahí pueden comprar online la t-shirt y se envía directamente. No tenemos inconveniente con eso. Esto, obviamente, estábamos hablando para todos los que están viendo aquí en Puerto Rico, que se pueden dirigir. Igualmente, también tenemos aliados en Miami y en Houston. Pero creo que por ahora les menciono a estos que, digamos, tienen más preponderancia por el tema de locación. Qué bueno. Bueno, pues ya saben, entonces, cómo contactar al señor Chang. Doctor, doctor, es más, si sigues así, lo voy a decir, doctor Brian. Doctor Chang. Entonces, para mí ha sido un placer y un honor tenerte aquí acompañándome entre copas. Gracias por este ratito, esta charla tan amena contigo. Y ya saben que definitivamente, oye, si vas a estar bien acompañado, que sea bien acompañado. Una muy buena copa de vino. Recuerda seguirnos a través de nuestra plataforma, aquí entre copas y, oye, creo en ti, voy a ti. Te voy en el camino.